Cambios en el cuerpo que acompañan a las emociones pueden alterar la experiencia. Por ejemplo, en un experimento reciente, científicos alemanes y canadienses encabezados por Johannes Michalak de la Universidad de Hildeskine encontraron que así como el estado de ánimo afecta nuestra posición al caminar, también la forma de movernos influye en nuestro ánimo. Los investigadores mostraron a los 39 participantes en un experimento una lista de palabras positivas y negativas. Después los pusieron en caminadoras con un medidor que se movía a un lado y a otro dependiendo si el estilo era de caminar, era alegre o depresivo. Los participantes no sabían esto del medidor y se les pidió que caminaran de modo tal que el medidor se moviera a la izquierda o a la derecha. Al finalizar el ejercicio tuvieron que escribir palabras que recordaban de la lista. Quienes caminaron depresivamente recordaban mucho más palabras negativas que los otros. Sí, eso es justo a lo que vamos, nos depende cuál es tu expectativa, cuál es tu filosofía de vida. Aquí tengo unos cuantos comentarios y nos dice Betty, Dice, las personas no se mueren de amor, se mueren de inanición porque acaban muriéndose por causas físicas que son deshidratación e inanición por la falta de carácter para superar las cosas. Es más o menos lo que hemos dicho, tienes mucha razón. Dice, la ansiedad se puede curar cuando yo tengo una amiga que sufría de ansiedad y que ya no salía de su casa. Dejó el trabajo porque el marido y todos sus amigos se fueron, estaba muy preocupada. Y todo esto le pasó tomando las flores de Bach. Por ahí también leí algo sobre las flores de Bach. Algún día vamos a hablar sobre esto. Dice otra persona aquí que se llama, dice, soy el doctor a corazón. El amor no es una enfermedad y no mata, pero siempre hay un pero y es que ante la pérdida de un amor muy grande puede darse un efecto de depresión y esto hay que combatirlo. En casos patológicos es conveniente consultar mejor a un psiquiatra para que te manden antidepresivos y que te controle para, pero que te controle para evitar las adiciones. Un saludo y muchas gracias por su programa. Gracias a ti, doctor corazón. Bueno, pues estos han sido algunos comentarios de las personas que muy amablemente están con nosotros. Y les agradecemos mucho, ya saben que están los dos chats personales y ahora hemos abierto una página que si ya viene, estaba ya abierta solo para la voz de nuestras raíces. Ahora se llama Radio Círculo Cultural y los invitamos a que se conecten a esta página en le den like a la página de Facebook que se llama Radio Círculo Cultural. Ahí pueden encontrar los programas repetidos por si no quieren ir a Spreaker, perdón, pueden encontrar también de repente la música que les haya gustado más de lo que estamos, pues la música que ponemos aquí que algunas veces es muy buena y algunas personas nunca la han escuchado. La pueden encontrar ahí, así es que visítenos y regálenos un like y ya saben que siempre es muy agradable que recibamos sus comentarios por el chat o por teléfono, como gusten, porque este programa es para ustedes y lo hacemos con la intención de que todos podamos platicar. Le quiero mandar un saludo cariñoso a Delia que está por aquí escuchando y vamos a seguir con nuestro programa. No, 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 no. Y bueno, pues ya nos vamos casi, casi estamos a siete minutos de terminar y nos vamos a ir a preguntarnos si nos ha sucedido cosas, si puedes elegir sentir, si este, si, qué opinas tú de todo esto. Y Estela, no, si vas a leer algo de Juan Luis Arzuaga, por mucha inteligencia artificial, medicina regenerativa y carrera espacial que vayamos echándole al mundo, nos seguiremos enamorando como tontos, si eso lo dice Juan Luis Arzuaga. ¿Te ha sucedido algo así? ¿Alguna vez te has puesto a pensar que al estar enamorado de algo, de alguien, pareciera que te vuelves un tonto? Como si la lógica no hiciera mucho efecto en ti en muchas ocasiones. Dicen por allí que para amar debemos hacerlo con el cerebro, aunque químicamente el amor se encuentra en el cerebro y no en el corazón, como se dice. Eso de que debemos amar con el cerebro se refiere al hecho de hacerlo con el raciocinio. Claro que sí, el corazón no es más que un musculito que no se rompe. Leer conversaciones antiguas y darte cuenta que cuando uno se enamora, si se dicen, actúan y piensan cosas que no parecen lo más razonable, darte cuenta que a alguien no te conviene y sin embargo no desprenderte sentimentalmente de ese alguien. Para los asuntos del amor debemos tener mucha fuerza de voluntad, saber alejarse en el momento preciso, no esperar mucho de alguien que no está dispuesto a compartir contigo ni un minuto, saber aceptar a quien te interesa simplemente no le importas y todo esto es un asunto difícil y algunos suelen llevarlo mejor que otras personas. Cuéntanos qué has hecho tú por amor, platícanos, seguiremos en las redes. Y bueno, Estela, cuéntanos qué pasa con los medios de comunicación. Por otro lado, hay que mencionar que el impacto de los medios de comunicación electrónica vía internet ha sido tan grande que ha modificado nuestras vidas en muchos ámbitos, incluido el emocional. Así a través de las redes sociales y de las páginas comerciales dedicadas a que encontremos a nuestra pareja ideal, nos podemos enamorar de alguien a quien jamás hayamos visto ni escuchado sin haber percibido su olor o tocado su piel. En los inicios de este tipo de comunicación, el principal vínculo consistía en los sentimientos expresados por las ideas y gustos de nuestra contraparte virtual. Actualmente podemos contar con una estimulación visual, aunque no siempre sea el primer estímulo, como ocurre en la mayoría de las veces en un entorno real. Dado a que muchos sitios de internet se pueden desplegar imágenes o incluso auditivos, como comentaba Estela, si se cuenta con los dispositivos electrónicos para tal fin. De cualquier forma, en la que se establezca el contacto y el desencanto, pareciera que el amor duele de cualquiera de las maneras posibles, si lo tenemos, si no lo tenemos, si lo perdemos o si lo encontramos. Cuando una persona se enamora, queda sujeta a un espejismo de ilusiones en el que se refleja el propio yo. La autoestima queda a merced del otro. La seguridad en sí mismo se le regala al otro. La autoimagen y la valía dependen del otro. Y toda tu vida interior es de ese otro. Esto puede funcionar a la perfección y madurar hasta establecerse en el tiempo en una relación de amistad, amor e intimidad que suponen el amor verdadero. Para conseguir esto, solamente hemos de haber encontrado a la persona adecuada. Y cuando digo adecuada, me refiero adecuada para consolidar nuestra verdadera identidad. Las relaciones se basan en una toma y recibo. De esta manera, todo lo que yo reciba será porque antes lo ha recibido el otro de mí. Así nos convertimos en espejos que se reflejan uno en el otro o el vacío de uno y el universo del otro. Queremos que sea perfecto, que todo salga bien, que no existan equivocaciones. Pero lo cierto es que la idea de un amor siempre en concordancia es un completo mito. La complejidad del ser humano nos coloca frente a situaciones que no podemos prever y requerirán alguna decisión antes no concebida. Muchos olvidan que son seres que han trabajado por lo que tienen. han luchado cada uno de los días de su vida por llegar a ser lo que son, como para que de un día a otro dejar todo por estar con alguien que nunca le podrá asegurar que estará hasta la eternidad al lado suyo. Valore lo que tiene y sobre todo valore lo que es. Nadie nunca valdrá tanto como para que deje atrás su vida por vivir una vida ajena. Y con esto nos vamos a despedir. Vamos a leer un poema entre las dos. Y bueno, con eso vamos a dejar el programa de hoy. Yo sí quisiera decirles que es muy padre estar enamorado, pero también es muy, muy, muy bueno estar con los pies en la tierra y saber dónde estamos parados. Y no hay que enamorarse de más. Hay que entregarse con mucho amor y todo, pero siempre pensando que el otro es una persona a la que no podemos controlar, que sí podemos controlar lo que nosotros pensamos y queremos hacer. Y que no somos una media naranja, somos una naranja completa. Muy buenas tardes, nos vemos el próximo miércoles y me despido. Yo soy Estela Calápiz y nos vemos el próximo miércoles para traerles un tema que esperamos sea de su agrado. Y bueno, nos vamos a leer este poemita que escogimos aquí de Benedetti que se llama Soledades. Y los esperamos, por favor, no nos dejen solos, nos vemos el próximo miércoles. Y entonces vamos con Soledades. Ellos tienes razón. Esa felicidad, al menos con mayúscula, no existe. Ah, pero si existiera con minúscula, sería semejante a nuestra breve presoledad. Después de la alegría viene la soledad. Después de la plenitud viene la soledad. Después del amor viene la soledad. Ya que es una pobre deformación, pero lo cierto es que en ese durable minuto uno se siente solo en el mundo, sin asideros, sin pretextos, sin abrazos, sin rencores, sin las cosas que unen o separan, y en esa sola manera de estar solo, ni siquiera uno se apiada de uno mismo. Los datos objetivos son como sigue. Haz diez centímetros de silencio entre tus manos y mis manos, una frontera de palabras no dichas entre tus labios y mis labios, y algo que brilla así de triste entre tus ojos y mis ojos. Claro que la soledad no viene sola. Si se mira por sobre el hombro musquio de nuestras soledades, se verá un largo y compacto imposible, un sencillo respeto por terceros o cuartos, ese percance de ser buena gente. Después de la alegría, después de la plenitud, después del amor, viene la soledad. Conforme. Pero, ¿qué vendrá después de la soledad? A veces no me siento tan solo si imagino. Mejor dicho, si sé que más allá de mi soledad y de la tuya, otra vez estás vos. Aunque sea preguntándote a solas, ¿qué vendrá después de la soledad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.